Vamos a hablar de quienes están apagando el calorazo de estos días en Croacia, son estos turistas que aprovechan para darse un añito, tú ves, refrescante. Uno de los lugares favoritos para hacerlo es esa instalación de arte sonoro que simula las melodías de un órgano, pero utilizando únicamente la fuerza de las olas del mar. Mira nada más, esta estructura cuenta con una serie de escalones de mármol que conducen al agua y esconden un complejo sistema de cámaras resonantes diseñado por el famoso arquitecto Nicola Dasik.